Bueno, hoy vamos a responder algo que a todo el mundo le pasa, que quiere agarrar y marcarse los abdominales y no sabe bien cuánto entrenar. Normalmente uno empieza haciendo desafíos, dice bueno voy a hacer 100 abdominales por día pero después te pasa en el tiempo, te terminás matando, quizás haces 3, 4, 5 días matándote, matiendo 100 crunches de abdominales pero te pasa eso, quizás por más que le metas durante semanas y empieces a comer más o menos bien en el tiempo terminás teniendo alguno que otro resultado, pero nada significativo que encima lo puedas estar manteniendo que mantengas esos resultados y te terminás preguntando cómo es que en realidad tenés que hacer como para entrenarlos de una manera efectiva y realmente puedas desarrollar lo que es la musculatura abdominal. Mirá, lo más importante de todo en realidad tiene que ver con el tema del volumen de entrenamiento que le estás metiendo semana a semana a sus abdominales y no agarrar y matarse como un loco desde el principio, sino empezar, tratar de meter aproximadamente, empezar desde las 10 series de ejercicios abdominales por semana de a poquito lo vas subiendo hasta las 25, 30 y haciendo bien, tratando de aprender a hacer la técnica de cada uno de los ejercicios que tenés que hacer que no tenés que hacer ninguna locura de ejercicios, con que hagas los crunches abdominales, levantamientos de piernas y para abdominales inferiores y planchas isométricas y algunas que otras variaciones más de esos ejercicios principales, ya vas a estar trabajando y progresando un montón. Pero empezando por ejemplo por el lado este, agarrar y meter estas 10 series, ser un poco más metódico y obviamente cuanto a lo que es la exigencia, que tiene mucho que ver con lo que es las repeticiones que también trabajan mucho distintos estímulos de desarrollo muscular, que eso es algo que vas a tener que estar buscando y en el tiempo ir variándolo, te tenés que ir manejando de una manera en la que te sea exigente porque el entrenamiento lo que hace, lo que vos necesitas que el entrenamiento logre es que sea un estímulo de desarrollo actuativo para el músculo o sea que básicamente le diga, che, no estás preparado para esto, empezá a crecer, desarrollate. Pero se tiene que hacer de una manera metódica, porque si no es como agarrar y cagarlo a palos y no te va a servir. Es como una buena carne, viste, que la tenés que hacer tranquilo en la parrillita y no tirarle demasiado fuego porque si no la terminás quemando no se te hace bien y es un desastre, entonces con los músculos, con el trabajo muscular tenés que buscar hacer cosas parecidas porque si no ya te vas para el otro lado y te terminás lesionando o no lo terminás aguantando en el tiempo y no te sirve para nada. Entonces ya tenemos la parte de lo que vendría a ser el volumen de series semanales que vas a estar metiendo que es empezar desde las 10, empezar más bajo y después vas subiendo hasta tratar de meter 20, 25 después si te querés meter mucho, intentá meterle, trata de separar lo que vendría a ser los abdominales entre lo que vendría a ser oblicuos, inferiores y los superiores y de ahí quizás le metés 10 series a cada uno pero eso pesalo más a largo plazo y empezá con 10 series totales. Obviamente si la alimentación no la haces bien no te va a llevar a ningún lado por los abdominales es un músculo en sí que se te marca cuando haces bien la alimentación, vos la podés desarrollar muchísimo pero si no haces bien la alimentación no la vas a terminar de embarcar más, así que eso también es importante. Otro consejo que te puedo dar que te puede servir es fijate en qué momento y de qué manera te sirve agarrar y meter las sesiones abdominales. Hay gente que le gusta entrenarlos por separado y tiene quizás 5 días para entrenar porque tiene más tiempo y puede meter un día entero de solo abdominales y eso le sirve, ahí metes las 10 series y está perfecto. Estudios científicos mostraron que en realidad es ideal que entrenes 2 a 3 veces y no metas tanta cantidad de volumen en un solo día y que lo separes un poco, pero si es la única forma que tenés y te gusta así, va perfecto, es mucho mejor que nada o que hacer cualquier cosa. Y si no, fíjate, porque si no, también hay otras personas que les sirve meterlo durante los entrenamientos que también eso es recontravalido porque dicen, bueno, voy a ir solo 3 veces por semana al gimnasio o ahora que estoy con todo el tema de la cuarentena me pinta a entrenar solo 3 veces porque no agarro fuerza de voluntad pero 3 veces me la banco. Bueno, la meto ahí cuando estás terminando la serie o quizás si te da muchísima paja te conviene empezar con los abdominales al principio, cosa que ya te los hagas de encima y le das a otros grupos populares que te divierte y te gusta un poco más entrenarlos pero trata de ir viendo vos de qué manera te queda más cómodo porque si no, no te terminas sirviendo vos pensás que el fitness en sí es algo que vos tenés que estar llevando a lo largo de mucho tiempo no es que de un día para el otro agarrás y te explotás. Entonces es muy pero muy importante que disfrutes ese proceso porque si no, a largo plazo lo terminás abandonándose y mal viajas. Y una vez que le agarrás el hábito de entrenar y reventarte haciendo abdominales, a poquito va subiendo más. Pero es importante hacerte ese hábito que agarrás y en la semana decís, che, algún día le tengo que meter, te sale solo, te sale de adentro pero eso es porque, che, lo hiciste muchas veces y te armaste el fucking hábito pues si no, no tenés ese hábito. Te cagás a palos, la pasás mal, no terminás haciendo más esos desafíos y la boludeces que normalmente la gente trata de hacer para explotarse los abdominales y así te pasa que pasan años y años de tu vida y no lográs fucking marcarte los abdominales como a vos tanto te hubiese gustado. Así que, tenerlo en cuenta, de vuelta, estos son consejos para lo que vendría a ser entrenamientos. Hay un montón de otros videos que hablé sobre la alimentación y lo tenés que tener muy pero muy en cuenta. Espero que te haya servido. Acordate de suscribirte si no te suscribiste todavía, ponerle la alarmita porque si no hay un montón de videos que quizás subimos al canal y no los ves. Darle like si no lo diste, comentar abajo si tenés ganas, decirle a un amigo si te gusta el contenido que hacemos y por sobre todo, seguir haciendo que pase. Perfecto.